Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Y me estoy refiriendo a la renovación de Xavi. Sabemos que Xavi no ha renovado aún y que solamente le faltan 10 meses para terminar su contrato con el Barcelona. Obviamente, cuando los periodistas preguntan a Xavi, empieza a tirar los balones fuera, de que a mí no me importa este tema, no me preocupa, tal, ya lo haré cuando sea el momento y tal y cual. Pero aquí lo cierto es que la renovación de Xavi no está hecha. Es que no está hecha, para nada. Quien diga que la renovación de Xavi está hecha, está mintiendo, no está diciendo la verdad. Y todos sabemos que ya es la puerta, pues, no le convence Xavi al 100%. Esto es un secreto a voces. O sea, no eres menos culé cuando dices que has dado la puerta a nuestro gran presi. No le da confianza a Xavi. Es que no le da confianza. Es que nunca le ha dado confianza. De hecho, antes de contratarlo, desde la llegada de Xavi, pues ha agotado todas las opciones. Todas. Hasta Nagelsmann, el ex del Bayern, intentó ficharlo antes de la llegada de Xavi. Y el presi, pues, argumentaba de que a Xavi le falta experiencia. De que para él, Xavi todavía no tenía la experiencia de dirigir al Barcelona. Y obviamente es más que respetable que nuestro presi piense de esta manera. De hecho, muchos culés todavía piensan que Xavi no tiene la experiencia, sobre todo, de llevar al equipo lejos en Europa. Eso lo piensan muchos culés. Y no por pensar así, son menos culés para nada. O sea, aquí caben todas las opiniones. Como yo digo siempre, mientras que sea cuando correspeto, caben todas las opiniones. Y no por opinar diferente eres menos culé. Para nada. Si piensas así, háztelo mirar. Porque eres un radical. A lo mejor el que no es culé eres tú. Que no respetas las opiniones de otros culés. O sea, que si piensas que Xavi no tiene la experiencia para llevar, sobre todo, al equipo lejos en Europa, eres culé también. No pasa nada. Eres culé. Aquí el tema está de que todo va a depender de lo que haga Xavi en la Champions League. Es que no hace falta entender de este oficio, o tener fuentes, o... No hace falta. O sea, está claro que Xavi no renueva por el tema de la Champions. Zalaporta, como perro viejo que es, por algo es el mejor presidente de la historia del Barcelona y uno de los mejores de la historia del fútbol, y así lo dice en sus datos, los títulos que ha ganado, no lo digo yo, le está esperando a ver qué va a hacer en la Champions esta campaña. De hecho, muchas fuentes aseguran que después de la eliminación del Barcelona, sobre todo, la segunda eliminación de la temporada pasada, La Porta pilló un cabreo monumental y estaba a punto de destituir a Xavi. Y lo ha frenado Jordi Cruyff. Si esta información la han dado muchísimos periodistas. De medios culés. Solamente Jordi Cruyff lo ha frenado para que no le echaran. Y La Porta lo está esperando a ver qué hace este año en la Champions League. Todo va a depender si clasifica al equipo para la segunda ronda o no. De ahí, ahí depende la renovación de Xavi. Y no del tema económico. Yo estoy seguro que el tema no es económico. De hecho, Xavi lo ha dicho por activa y por pasiva. No es cuestión de dinero. Y yo también pienso lo mismo. Vamos, estoy seguro que no es cuestión de pasta. La cuestión está en la mejor competición del mundo a nivel de clubs. Ahí está el tema. Ahí. Es más, yo me atrevo a decir que Xavi se juega su contrato clasificando al equipo para la siguiente ronda. O sea, mínimo el Barça tiene que llegar con este equipazo que le está haciendo el Presi. Mínimo tiene que llegar a cuartos. Mínimo. Si llega a cuartos, renueva. Y si no llega a cuartos, pues me da a mí que no va a renovar. Como mucho, acabará su contrato y en verano otro entrenador. El Barça no se acuerda de nadie. Se lo ha dicho, hasta Xavi lo ha dicho muchas veces. Dice, es que estoy en el Barça. Es que si no lo hago bien, me van a echar. Si lo ha dicho el mismo Xavi. Si no lo hago bien, me echarán. Lo que pasa es que si tú hablas de este tema, pues, oh, no eres culé. Eres madridista camuflado. Eres un sinvergüenza. ¿Cómo tocas a Xavi? No, yo siempre digo, todo es cuestionable en esta vida. Hasta el Presi, si no lo hace bien. Lo que no se puede cuestionar es el escudo. El único que está por encima de todo es el escudo. Todo es cuestionable. Todo. Absolutamente todo. Así que, en mi opinión, la renovación de Xavi depende claramente de lo que va a hacer en la Champions. O sea, de hecha nada. Para nada está hecha. No está firmado nada. Y si va lejos en Champions, pues, va a renovar por dos temporadas más. Y si no, pues, no va a renovar. Va a tener su contrato si lo hace bien en la Liga. Y si no lo hace bien en la Liga, ni eso. Lo van a destituir. Es así de claro. Es así de claro. Y referente al tema de Ansu Fati, pues, pienso que si no juega, pues, debe salir. Un jugador de ese calibre, con el talento que tiene, sobre todo el gol que tiene, pues, no tiene que estar en el Barça si no juega. Está más que claro. Es que si no juega, él va a salir perjudicado y el Barça también. Bien, él está arruinando su carrera y el Barça está perdiendo dinero. Está pagando una ficha bastante alta y, por cierto, parece que cobra ocho millones netos, cerca de esa cifra. Y si no juega, pues, el Barça está perdiendo dinero. Así de claro. Si no juega, debe salir en este mercado veraniego. Y ahora vamos al tema principal. Se acaba de confirmar una brutal noticia para nuestro querido Barcelona. Con las recientes salidas de Dest, que se ha ido, cedido al PSV. Y la más que probable salida también del Engled, seguramente al Tottenham, cedido también. Y un acuerdo con un nuevo patrocinador que va a cerrar el Presi. Y probablemente esta semana el Barça no solamente va a poder inscribir a Marcos Alonso, Iñaki Pena, etcétera, sino también a Joao Cancelo y probablemente Joao Félix, que con total seguridad va a ser nuevo jugador del Barcelona antes de que acabe este mes de agosto. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!